Japón no es Corea, Corea no estaba con sus titulares, con el equipo mundialista, no nos podemos confiar, cabezón, no sacarte 10 puntos como técnico hoy día, no te pongo 10 puntos, te pongo un 6, 6 y medio, 7 si soy muy bueno y con la emoción, pero ojo, se vienen cosas difíciles, se ponen cosas duras, Japón, no sé si será el yuppie, pero ojo, ojo con eso. Este es el futbolero, el sitio del hincha, soy Tomeo Fosa y arrancamos. Bueno amigos, la verdad, feliz, Perú ganó, para mí ganó bien, si bien al final se vinieron encima y todo, pero Perú ganó bien. Lo que tengo que decir Reynoso es que si no te pones un poquito más las pilas, llama a todos los jugadores que tienes que llamar, todos, ok, porque puede haber suspendidos, puede haber lesionados y tú porque te haces el lujo de dejar afuera de la lista. Hoy día no me gustó Flores por derecha, creo que a nadie, creo que ni siquiera a Flores le gustó jugar por derecha. El jugador juega porque quiere jugar, pero no debes ponerle un lugar donde no corresponde. Hoy día también Reynoso quiso poner a Lore lateral izquierdo, a Ojo lateral derecho, al final jugó con cuatro centrales diferentes durante el partido, hizo muchos cambios en simultáneo. Un viejo técnico dijo alguna vez, los cambios se hacen de uno a uno y si haces dos cambios, haz uno y esperando cinco minutos el otro, para que el que entra primero se acomode. Los Reynoso, tú haces cuatro cambios de golpe y el partido estaba uno a cero, el partido no estaba como para regalar nada. Se viene Japón, estratégicamente son mejores. Físicamente Corea es un poquito más fuerte, pero Japón estratégicamente son mejores. Por individualidades están ahí, pero es un equipo que me parece que está mucho mejor parado. Le tocó en el Mundial un grupo dificilísimo y lo supo trabajar bien. La verdad que Reynoso, no queremos más experimentos, es el último partido antes de empezar las eliminatorias. Si no te pones las pilas realmente Reynoso, no sé, creo que hoy día nadie se va feliz con Reynoso. Yo no digo, lárgate Reynoso, espero nunca decirlo. Tú mismo, ayúdate Reynosito, tú mismo ayúdate, porque si no se te va a complicar todo. Llama a todos, llama a la Padula, llama a la Carrillo, a todos los que tienes que tener. No den más permisos. Acepta que allá de una vez la celebrativa está arrancando, no podemos dar chance. Los Brasilios están que se renuevan, hay un jugador de 18 años, Garnacho, que juegan en Manchester, en Argentina, los venezolanos han sido subcampeones hace un par de años de un torneo internacional, Uruguay ha sido campeón, podemos regalar nada. En Chile me han dicho que trabajan, en Paraguay están haciendo las cosas bien, no podemos regalar nada, no nos confiemos. Hoy día nadie está feliz con Reynoso, tranquilo. O por lo menos le dicen, estoy ojeando de medio al lado, ponte para lo tuyo, porque si no las eliminatorias vas a arrancar de una manera que no nos gustaría a los peruanos. Es un buen triunfo hoy día, pero no nos enceguecemos con eso, sobre todo yo. Y estar acá diciendo, arriba Perú, vamos cabezón, pero no hagas cosas innecesarias, ni experimentes más. ¿Quieres poner a un jugador nuevo? Mételo así, al minuto 70, llegue a su lugar, ¿no? Pero no cambies todo lo más del equipo. Un poquito de cautela, un poquito de cuidado, y sobre todo ya poniéndonos muy serios, porque si no las eliminatorias, espero yo no decir lárgate Reynoso. Depende de ti. Soy Tomeo Fosa, este fue el Futbolero, el sitio del hincha, nos vemos en el siguiente video. Zumba.